Hola a todos, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, que corresponde a la materia de ortografía. Con el tema, el uso de con que y con que. Iniciaremos viendo la regla gramatical, y es que utilizamos con que como conjunción que equivale a la expresión de modo que. Acá un ejemplo. Además, usamos con que como preposición y pronombre relativo que equivale a la expresión con el cual. Veamos un ejemplo. Esta es la capa con que se protegió Carlos del frío. Ahora, continuamos con el tesauro para séptimo grado, para octavo grado, y por último, para noveno grado. ¿Qué debo hacer? En el cuaderno de ortografía, primero, debo copiar la regla gramatical y las palabras con su definición. Agrega sinónimo y antónimo a cada palabra. Luego, estructura una oración a cada palabra. Y por último, realiza la tarea. ¿Cómo debo hacerla? Primero, vamos a escribir la palabra. Luego, su definición. Y vamos a repetir cinco veces. Escribimos sinónimo y antónimo. Eso harás con las cinco palabras. Por último, graba un video mencionando cada uno de los elementos anteriores. ¿Qué debo mencionar en el video? Vamos a especificar mejor. Primero, la regla gramatical. Los dos usos. Luego, el deletreo y definición. Vamos a tomar como ejemplo la palabra presidente. P-R-E-S-I-D-E-N-T-E. Persona que preside o dirige un gobierno, una reunión, una empresa, un tribunal, etc. Sinónimo, gobernante. Antónimo, subalterno. Ejemplo. Carlos Alvarado Quesada es el presidente de Costa Rica. Y así haré con cada una de las palabras. Gracias por ver el video. Espero que cada uno de ustedes cumpla con la tarea asignada. Nos vemos. Un gusto saludarles.